El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha inaugurado junto al ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, la primera reunión de la Mesa de la Moda de Autor Española, que ha tenido lugar en el Museo de Santa Cruz. Con este instrumento se pretende promover esta industria que forma parte de la marca España. Hay pasarelas de la moda en España que tienen un gran prestigio, pero queremos extenderlo al conjunto del país y que seamos no solo orgullosos portadores de ese mensaje, sino que ayudemos a nuestra industria a crecer y expandirse más. En definitiva, el fin de estos encuentros con las comunidades y miembros del sector es elaborar un plan estratégico con el que fortalecer, modernizar e internacionalizar la industria cultural y creativa de la moda de autor. Le hemos querido dar una dimensión y por eso el interés del Ministerio de Cultura a la moda de autor, a la moda de autora, es decir, a la moda que representa también una aportación a la cultura, al diseño, al estilo, a nuestra manera de ser y que tiene un componente económico industrial importante. Una catetada. Así es como ha calificado el ministro de Cultura, Miquel Iceta, que el Ayuntamiento de Barcelona haya rechazado instalar una estatua de Don Quijote en la Barceloneta. El ministro destacó el especial vínculo que guarda la capital catalana con Cervantes. Yo permítanme que a veces utilice unas palabras un poco gruesas, pero Cervantes es un patrimonio increíble para todos los españoles, pero particularmente para los barceloneses. Si uno lee el Quijote verá que una de las ciudades que sale mejor paradas hacia la que Cervantes manifiesta una simpatía especial es Barcelona y por lo tanto nos parece, con perdón, una catetada. La propuesta del Grupo Municipal de Ciudadanos en la ciudad condal no fue aprobada la pasada semana. El portavoz de dicho grupo, Paco Sierra, indicó que una ruta cervantina atraería turismo de calidad a la ciudad. Por su parte, el ministro de Cultura añadió hoy ante los medios que todos los españoles debemos proteger y promocionar una obra tan relevante como el Quijote. Yo creo que merece la pena que todos defendamos nuestro patrimonio y sobre todo cuando es como el caso del Quijote, una obra tan inclusiva, tan vertebradora de España. Su viaje real e imaginario nos representa mejor que cualquier otra obra y por eso, entre otras cosas, pues el instituto que cuida de la lengua y la cultura española en el mundo se llama Instituto Cervantes, no es casual. Y cuando uno tiene esa posibilidad, yo siempre digo que somos custodios de un tesoro, tienen la obligación de promoverlo, de sentirse orgulloso de él. Y por lo tanto, que una ciudad, nada menos como Barcelona, su ayuntamiento, no esté de acuerdo en celebrar la figura de Cervantes, pues nos parece realmente increíble un disparate. Hoy se ha desplegado frente a la delegación del Gobierno un lazo morado como inicio oficial a los actos previstos en torno al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una programación que desde la delegación se viene desarrollando desde hace unas semanas, sobre todo con actividades de formación destinadas a los más jóvenes. El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Francisco Tierra Seca, ha señalado que el lema escogido este año es Juntas, un eslogan que apela a la unidad de la sociedad contra las violencias machistas y frente a los mensajes negacionistas. Creemos que el negacionismo de algunas fuerzas políticas ponen en peligro la unanimidad con el que se forjó el pacto de Estado contra la violencia de género. Y vamos a seguir luchando para que exista unanimidad y que nadie se atreva a decir que la violencia de género, la violencia contra la mujer por el simple hecho de ser mujer, no es un problema. Sigue siendo un gran problema. En Castilla-La Mancha también lo sabemos, que nuestra sociedad sufre de violencia de género. Tierra Seca ha detallado que solo en nuestra región se tiene que dar protección a 3.823 mujeres. Solamente en la región, en Castilla-La Mancha, hoy tenemos que dar protección a 3.823 mujeres. Los actos previstos por parte de la delegación del gobierno culminarán este miércoles 24 de noviembre con la entrega de los premios Meninas. Unos reconocimientos, además que este año lo vamos a ligar a la cultura porque el acto central se va a desarrollar en el Museo Sefardí de la ciudad de Toledo y en el cual vamos a hacer un reconocimiento a colectivos sociales que se han implicado especialmente en la defensa de las víctimas contra la violencia de género. La Universidad de Castilla-La Mancha, el colectivo de mujeres de Toledo María de Padilla, a la Diputación Provincial de Guadalajara, al Colegio Público Doctor Fleming de Albacete y a la Federación de Taxistas de Castilla-La Mancha por implicarse en la instalación de los puntos violetas en cada uno de los taxis de la región. En el despliegue del lazo morado, Tierra Seca ha estado acompañado de la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género en la región, Consuelo García, la responsable de dicha unidad en Toledo, Eva García y el subdelegado en la provincia de Toledo, Carlos Ángel Devia. El Gobierno Regional ha convocado la décima edición del concurso de dibujo escolar del 112, destinado a los alumnos del tercer ciclo de todos los colegios de educación primaria de Castilla-La Mancha, con el fin de dar a conocer entre los niños y las niñas de la comunidad autónoma la utilidad del teléfono único de emergencia y la necesidad de hacer un buen uso de él. Los dibujos podrán realizarse con cualquier técnica y en un formato tamaño máximo de DIN A4. Todos los trabajos serán enviados en formato digital al correo 1-1-2 arroba jccm.es antes de las 2 de la tarde del próximo 21 de enero. Las provincias de Cuenca y Guadalajara se encuentran con avisos de nivel naranja y amarillo por nevadas en las próximas horas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología. Ante esta previsión, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha activado el plan específico ante el riesgo por fenómenos meteorológicos adversos en fase de alerta en ambas provincias. La Confederación Hidrográfica del Tajo instala en el embalse de Entrepeñas un sistema de monitorización en continuo para detectar larvas de mejillón cebra y prevenir su entrada en la cuenca. El sistema instalado, el segundo en la cuenca, garantiza la detección temprana de la presencia de larvas de mejillón cebra en el embalse y complementa los controles larvarios puntuales que se realizan periódicamente en los embalses más vulnerables. Más de 100 actividades se desarrollarán esta Navidad en Toledo dentro de un programa de actos que, en palabras de la alcaldesa Milagros Tolón, es el mejor de muchos años. Hemos preparado, creemos, el mejor programa de Navidad de hace muchos años. Bajo el mensaje Las Navidades del Reencuentro, hoy se presentó el catálogo de actividades para estos días festivos, que arrancará el 26 de noviembre a las 18.30 horas, con el encendido de la iluminación navideña. Queremos que sea el principal reclamo para animar a la gente a salir a la calle y para disfrutar del espectáculo de la Navidad. Toledo se viste de Navidad y para eso hemos querido aumentar no solamente las calles, sino las zonas de iluminación navideña. Ilusión, magia, fantasía, todo con el objetivo de resarcir la íntima y recogida celebración que tuvo lugar el pasado año consecuencia de la pandemia. Sin olvidar un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad porque todavía el virus no ha desaparecido, la primera edil mostró gran satisfacción por todo lo que se ha preparado para el disfrute de toledanos y foráneos. El programa de actos al completo puede consultarse en la página web del Ayuntamiento de Toledo. Hoy, 22 de noviembre, se celebra el Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Numerosos han sido los eventos en torno a esta efeméride que se han llevado a cabo durante el fin de semana en la provincia y en el conjunto de la región. Uno de ellos, el concierto que ofreció la banda de música de Talavera la Real en Talavera de la Reina y con el que nos queremos despedir hoy. No sin antes felicitar a todos los que apoyados por corcheas, negras o fusas ponen sintonía a nuestras vidas. ¡Feliz Día de la Música! ¡Feliz Día de la Música! Aplausos 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 Aplausos